El presidente tuvo un muy mal fin de semana, desde recepciones poco amigables, hasta omisiones imperdonables. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Primero fue su visita del sábado a Juliaca, a donde llegó para inaugurar un centro de atención para pacientes COVID. Mientras la transmisión del canal del estado mostraba esto, Completamente equipado, acondicionado. En la calle lo que se veía era esto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Lo que parecía una actividad protocolar no lo era así. Un grupo de trabajadores contratados del sector salud lo esperaban con pancartas en mano. ¡Salud está en pie de lucha! ¡Salud está en pie de lucha! La policía cordonó la carretera por donde llegaría el auto presidencial, pero igual los protestantes se hicieron sentir, gracias a un megáfono, a través del cual exigían el pago de los bonos que prometió el gobierno, a quienes atendían a pacientes con coronavirus. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Con la policía retirándolos se movieron a otro punto igual de cercano a donde estaba el presidente. Se sumaron ciudadanos donde ya no solo se exigían los bonos. ¡Estudiar y luchar! ¡Estaré estudiante! ¡Estudiar y luchar! ¡Estaré estudiante! Y, viso del presidente, episodio vergonzoso que vivió en Tacna. Ahí también hubo abucheos. Tras su visita de verificación de las 50 camas instaladas por el Programa Nacional de Inversión en Salud, tuvo que salir por la puerta lateral para evitar a los manifestantes. ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! Algunos objetos volaron en dirección a su carro. Eso y los insultos se están volviendo un común denominador en las visitas de Vizcarra, provincia. En definitiva, en el sur cada vez lo quieren menos. Aunque decir solo el sur es ser generosos. Lo mismo le está pasando en cada región que visita. Vizcarra. ¡Vizcarra! ¡Rata! ¡Rata! Quizá por eso hoy, para empezar la semana, más tranquilo decidió no salir de Lima. Primero participó, otra vez con la primera dama, en el lanzamiento de la colecta pública de la Liga contra el Cáncer. Todo este ejército que está trabajando en ese sentido, está haciendo un trabajo que todos los peruanos le agradecemos. Y por la tarde sostuvo dos reuniones en Palacio de Gobierno, una con el presidente del Congreso y otra con el Consejo de Estado. Hasta el cierre de esta nota, aún no se conocía cuáles fueron los temas que discutió. ¡No tenemos que comer! ¡No tenemos que comer! ¡Suscríbete! 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 ¡No tenemos que comer!